aquí hoy. Bienvenidos a todos. Hay muchas caras conocidas y buenos amigos que están, Giri Toto, y otros amigos y otros colegas que están con nosotros hoy. Así que les doy muchas gracias por invitarme y ha sido un placer poder compartir estos momentos con ustedes. Mi nombre es Michelle González Sánchez. El bufete mío se llama Sánchez Vadillo. Nosotros estamos en la área del Doral y también en Brickle. Y nosotros nos especializamos mayormente en todos los temas que tienen que ver con bienes raíces. Yo soy Board Certified Real Estate Attorney, que quiere decir que tengo una especialización en bienes raíces. Solamente hay como unos cuarenta y pico de abogados en el sur de la Florida que tienen esa especialización. Así que ese es nuestro giro y lo que nos enfocamos. Pero en el bufete tenemos ocho abogados que trabajan para nosotros y tenemos muchas áreas aparte de lo de real estate. Entonces eso nos ayuda a poder servir a los clientes en diferentes temas y también nos abre las puertas a poder saber un poquitico de las cosas que influyen. No tan solo lo que es ser dueño de una propiedad, pero cosas que influyen en cómo manejar la propiedad, los negocios y todo lo que está relacionado con bienes raíces. Así que hoy les voy a dar un poquitico de información sobre todo lo que está pasando con los desalojos. Pero les invito a después, si tienen cualquier otra pregunta de otro tema, a través de Giovanni, se pueden comunicar conmigo y les dar a mí esa información y pueden llamarme que siempre es un gusto, un placer para mí poder conocer a nuevos realtors y personas en esta industria y poderles ayudar con cualquier problema que ustedes tengan. Hoy va a ser bien informal, así que yo les voy a dar un poco de información sobre lo que es lo que está pasando ahora con los desalojos y tratar de poderles explicar lo que es verdadero y lo que es como mentiras que se han creado, entregado por todo el estado, que las personas no saben exactamente qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer con referencia a sus contratos de arrendamiento. Pero en cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, por favor hágansela saber a Giovanni, que Giovanni y Lina nos harán las preguntas y trataremos de contestarlo todo. Yo no tengo la respuesta a todo, pero si hay algo que no sepa hoy, con mucho gusto yo trato de buscar la información y después dárselo en otro momento. Entonces vamos a empezar por lo que son los contratos de arrendamiento residenciales. Hay dos órdenes ejecutivas que son las que nos están en este momento dando las restricciones que están evitando que no presenten caso de desalojo contra los inos de momento. Una de ellas, que es la que es especial a la Florida, fue la que el gobernador Ron DeSantis firmó abril 2, donde él dijo que por un tiempo que es un periodo limitado que iba a ser de 45 días, nadie en el estado iba a estar permitido a poder hacer un desalojo. Eso quería decir que durante estos 45 días que justo se expiran ahora mayo 17, una persona no podía sacar a otra persona de una propiedad residencial. Pero querer sacar quiere decir que no podía ir el sheriff a hacer la parte del desalojo. O sea, que el sheriff no podía ir y sacar a la persona físicamente de la propiedad como normalmente se hace de un desalojo. También quería decir que durante este moratorium de 45 días, las personas que estaban ya en un proceso judicial no iban a poder conseguir una orden judicial que confirmara que el landlord tenía el derecho de sacar a la persona de la propiedad. Eso no quería decir que no se podían empezar por otras cosas que no fueran de renta. Por ejemplo, si tenías un inquilino que estaba actuando de una forma indebida, por ejemplo, vendiendo una sustancia controlada o algo de lugar. En estos casos sí se podía seguir con los procesos cortes y sí obtener las órdenes judiciales. Pero si era algo que tenía que ver justamente con renta, con el pago de la renta, entonces durante este periodo no se podía hacer nada y no se podía conseguir que el Aguacil fuera a ejecutar la orden de desalojo. Desafortunadamente, eso se expira ahora el día 17 de mayo, que es este domingo. Pero tenemos otra orden que puede amparar otras personas que estén en residencias donde los dueños de las residencias tengan una hipoteca que esté asegurada por Fannie Mae o Freddie Mac. Porque el CARES Act, que fue el acta que el gobierno pasó en el principio de esta pandemia, que se firmó en marzo 27, dice que por un periodo de 120 días, que va a durar hasta julio 25, si hay una persona que está pasando por un problema financiero y es debido a la pandemia, porque perdió el trabajo o los negocios están cerrados o algo así, y esa persona tiene un préstamo para esa residencia que sea asegurado por Fannie Mae o por Freddie Mac, Entonces, en ese caso, el gobierno le está dando, bueno, el banco, que es un préstamo que está asegurado por el gobierno, tiene que considerar una aplicación de la persona para tratar de conseguir una cosa que se llama forbearance. Forbearance es cuando el banco te permite de no tener que hacer el pago de tu hipoteca por una cierta cantidad de tiempo, en este caso, la ley dice que va a ser como por un periodo de 12 meses, para que la persona en esos 12 meses pueda restablecerse y no tener que o pagar completo o tener que pagar una parte de lo que es de la hipoteca. Si el dueño de la propiedad aplicó o aplica para ese proceso y es un préstamo de Fannie Mae o Freddie Mac y se lo aprueba, esa persona que es dueño de esa propiedad no pudiera hacerle un proceso de desalojo a un inquilino que no le ha pagado la renta, pero eso también caduca y eso se va a expirar julio 25. Así que hay un poco de protección también si es que la persona, si es que el dueño tiene esa propiedad, tiene ese préstamo, ese tipo de préstamo a la propiedad. Lo malo es que es muy difícil para un inquilino saber si el dueño tiene ese tipo de préstamo o no. El gobierno tiene un website en Freddie Mac y Fannie Mae, que le podemos dar la información del website, donde uno puede poner cierta información para ver si ese préstamo es parte de Fannie Mae o Freddie Mac, pero casi siempre la información que necesitas para poder obtener esa información tienes que tener algo un poco más personal del landlord para saber si es que es parte de ese préstamo. Entonces es un poquito más difícil saber si aplica o no, pero algunos landlords si le preguntan les van a decir si aplican o no porque la mayoría no saben ni tan siquiera que esta ley existe que pudiera amparar y proteger al inquilino. Giovanni, ¿tú tienes una pregunta o...? Sí, no, quería preguntar que cómo un tenant se podría dar cuenta de si ese landlord tiene ese tipo de préstamo o no, pero de todas maneras lo que tú acabas de decir es que la extensión va a ser solamente por un mes más, básicamente. Hasta julio, julio 25. Ah, julio 25. Sí, dos meses más todavía. Dos meses más, ok, perfecto. El website para Fannie Mae es www.knowyouroptions.com y el website para Freddie Mac es www.frediemac.com después yo se lo puedo dar a Giovanni y a Lina para que se lo compartan con ustedes. Sí, por favor. Sí, hay veces que haciendo un poquitico de search con la propiedad y con el nombre del landlord pueden encontrar si la propiedad aplica para eso o no, pero no todos los landlords tienen su contrato de arrendamiento bajo el nombre del titular de la propiedad. Entonces, por eso es que se puede hacer más difícil un inquilino tratar de encontrarlo. Lo bueno es que si fueran a empezar un proceso de desalojo contra un inquilino antes de julio 25 y el inquilino le lleva esta información a su abogado, el abogado a través del proceso judicial sí va a poder forzar al landlord que le diga si tiene este tipo de préstamo o no. Y si lo tienes, pues eso sería una defensa absoluta para poder evitar tener que hacer el proceso de desalojo hasta este momento. Sabiendo de todas formas que existen estas dos órdenes, bueno, la primera es la orden ejecutiva que les dije que vino del estado de la Florida a través del gobernador Ron DeSantis, ¿verdad? Y la orden de él específicamente dice que aunque él está poniendo este periodo de 45 días que se expira el domingo, a la misma vez la orden misma dice que esto no es una ley que dice que no tienes que pagar. Uno tiene la obligación de tener que pagar, o sea, los inquilinos tienen que pagar y que no tienen que hacer su mejor esfuerzo para poder pagar su renta, pero si no pueden pagar, entonces esto es algo que les ayudaría para que no estén preocupados por el proceso de desalojo hasta este domingo. El otro es el que les expliqué, el de Fannie Mae y Freddie Mac, ese se llama el CARES Act, y eso lo que incorpora es que el Federal Housing Administration y el Federal Housing Finance Committee decidieron de que para todos los préstamos que tenían que ver con Fannie Mae y Freddie Mac le podían dar también esta oportunidad, un plazo más largo para que las personas se pudieran estabilizar. Porque honestamente el gobierno lo que quiere es que, primero que las personas perdieran el temor que tienen tan grande de que los van a sacar de la propiedad de un día para otro, desafortunadamente las personas no siempre están muy bien informadas y no saben que en la Florida no existen self-help measures, eso quiere decir que un landlord no puede hacer el desalojo de un inquilino el propio, no puede hacer el mismo, no puede simplemente ir y cambiar el llavín y hacer el desalojo, el landlord tiene que ir a través del proceso judicial de desalojo en la corte de desalojo, entonces como tienen que ir a través de ese proceso, pues las órdenes estas lo que hicieron fue limitar esos procesos para tratar de evitar que las personas estuvieran demasiado afectadas en estos días que estamos esperando a ver si las personas recuperan sus trabajos y pueden volver a estabilizarse. Aparte de que hay estas órdenes en el lugar, desafortunadamente no todo el mundo siguió las órdenes porque han habido varios casos en cuatro estados en particular y la Florida es uno de esos estados donde unos landlords que manejaban muchísimos apartamentos a la renta, pues no cumplieron con la orden al principio, ellos reclamaron de que no sabían que la orden había sido ejecutada y ellos siguieron con sus procesos judiciales y como algunas cosas ya en el final del proceso es un poquitico más automático, no es algo donde hay que ir ya a la audiencia, a lo mejor ya la audiencia tomó lugar y era como un proceso automático simplemente para que el juez firmara la orden o para que el clerk ya ejecutara la orden que había dado el juez. Como pasó eso en esos casos, hubo varios casos que fueron adelante, pasado de la fecha que se podía haber pasado y la ley en específico no tiene una penalidad para las personas que no cumplieron con la ley, entonces no se sabe qué va a pasar con esos landlords que no cumplieron con la ley. En algunos de ellos los landlords se dieron cuenta y entonces retiraron las órdenes judiciales que habían recibido, otros no las ejecutaron a través del aguacil porque ya se habían dado cuenta que no era correcto hacerlo y en otros casos los aguaciles mismos sabían que no podían ejecutar la orden y no lo hicieron. Pero sí hubieron desafortunadamente algunas personas en el principio de este proceso que no tuvieron la dicha de tener un landlord que estuviera bien informado y sí los desalojaron. Pero eso fue en el principio, ya después de eso no hemos oído más de problemas tal como ese y esperamos que de aquí hasta julio todo todavía esté un poquitico más calmado. Esto es con referencia a lo que es los contratos de arrendamiento residenciales, ¿verdad? Pero la orden judicial y la del gobierno, el CARES Act, ninguna de las dos hablaba de nada que tenía que ver con el área comercial. Entonces, cuando hablamos de los contratos de arrendamiento comercial, no hay ningún tipo de restricción. Las personas que son dueños de propiedades y desean empezar su proceso judicial porque no le está pagando un inquilino comercial, sí lo puede presentar y sí lo puede hacer. No lo recomendamos en este momento porque no creemos que los jueces en estos momentos tienen como la intención de perjudicar a las personas más aún de lo que han sido perjudicadas por la pandemia. Pero eso no quiere decir de que es por ley, ¿ok? No existe una ley que pararía ese proceso, ¿ok? Entonces, con el área comercial está un poco más difícil poder darle asesoría a los inquilinos comerciales porque en sí, en este momento, esto es algo que está pasando que es prácticamente nuevo. O sea, han habido crisis anteriormente, puede ser por huracanes o por otras cosas que han pasado, pero como han sido por unos periodos tan cortitos de tiempo, no tenemos casos de precedencia en la corte y no tenemos estatutos que dicen específicamente lo que va a pasar en este tipo de casos. Entonces, cuando un inquilino comercial nos pregunta qué pueden hacer o qué deben hacer, si deben de parar de pagar o nos dicen, es imposible que yo pague cuando yo tengo un local que ni tan siquiera puedo usar, pues es un poco más difícil para nosotros los abogados ahora darle una asesoría exacta y decirle esto es lo que va a suceder, porque la verdad es que está todo un poco indefinido, ¿ok? Hay algunos contratos de arrendamiento que pueden tener una cláusula específica que diga algo de cómo se trataría un problema como este. Pero le voy a decir que, por lo menos yo no he leído ninguno todavía que me dé una cláusula así que me diga, mira, wow, esto encontré y esto es lo que nos va a salvar el problema. No, de verdad no, porque casi todos los contratos de arrendamiento están redactados de una forma para proteger al landlord. Y como ya bien ustedes saben, cuando uno firma un contrato de arrendamiento, no importa si sea residencial o comercial, al firmarlo uno está confirmando que uno tiene una obligación de tener que pagar la renta hasta el último día de ese contrato de arrendamiento. O sea, no es que yo la pago cuando me va bien o cuando a mi negocio le va bien o cuando yo tengo trabajo, sino que yo estoy confirmando al firmar ese contrato de que no importa lo que pase, yo debo esa renta hasta el último día de ese contrato completo. Entonces, hay pocos contratos que a lo mejor tengan una cláusula específica que digan qué puede pasar o cómo salirnos de este tipo de problema para ayudar al inquilino en este tipo de situación. Sí hay contratos que tienen la cláusula de force majeure, de fuerza mayor, que todo el mundo más o menos lo reconoce porque no tan solo existe ese tipo de cláusula en un contrato de arrendamiento, sino que también casi siempre se incluyen en todo tipo de contrato. Pero esa cláusula de force majeure, cuando está en un contrato de arrendamiento, casi siempre tiene una, excepción que dice que es verdad que si hay una fuerza mayor, una fuerza mayor es algo que no se puede controlar, puede ser algo que tiene que ver con el medio ambiente o puede ser, se puede considerar como esto ahora la pandemia, se pudiera considerar una fuerza mayor. Lo que está incluido en fuerza mayor o no va a depender de lo tanto que el contrato limita lo que es fuerza mayor, porque hay algunos contratos que lo dejan extremadamente amplio y hay otros que lo limitan mucho más. Entonces, dependiendo de si está amplio o limitado, viene de incluir el tema este de pandemia. Pues, si lo fuera a incluir, ¿verdad? Vamos a decir que es una cláusula que incluye este tipo de problema que estamos teniendo en este momento. La mayoría de esos contratos tienen una excepción que dice de que si hay una fuerza mayor que no te permite el uso del lugar que tú has arrendado, no tienes que hacer ciertas cosas que estás obligado a hacer, pero excluye el pago de la renta. O sea, por ejemplo, la fuerza mayor pudiera decir, si por alguna razón no puedes abrir, ok, no estás incumpliendo la cláusula que dice que tienes que mantener las luces abiertas durante X tiempo del contrato, pero no te cubriría el pago de la renta. O sea, aunque no tienes que tener las luces abiertas, tienes que seguir pagando la renta. Esa es la mayoría de los contratos de lo que contiene de fuerza mayor. Entonces, es difícil usar esa cláusula ahora en esta pandemia. Hay otra cláusula que en el contrato también nos pudiera ayudar, pero también es un poco difícil ahora, que es si el uso previsto que tenían para el local no se puede usar, entonces eso a lo mejor pudiera ser una excepción de tener que pagar la renta. Tampoco está 100% claro porque hay que mirar otras cláusulas para ver si hay otra cosa que te fuerza a pagar la renta, como lo que te acabé de decir de la excepción de la fuerza mayor. Pero uso previsto es bien importante porque, por ejemplo, si yo renté el local para poder tener una escuela de, no sé, le explico, por ejemplo, mi esposo que tiene varias escuelas de karate, él tiene que tener sus escuelas completamente cerradas porque el gobierno le exige que en este momento no tengan abierto ningún tipo de actividad donde las personas estén cerca uno al otro. Y obviamente karate es algo que hay un contacto físico. Entonces, él no puede abrir sus puertas. Ahora, él todo el tiempo me dice, yo no puedo usarlo, ¿será que por esa razón yo puedo evitar pagar mi renta? Y yo no le puedo dar una respuesta absoluta porque la realidad es que el contrato no tiene una cláusula que dice que uno simplemente por eso no tiene que pagar y no sabemos si hay algo que las cortes no van a ayudar cuando ya el tiempo llegue a la corte. Entonces, son cosas que tenemos que hablar y tratar de negociar con el landlord, pero no es tan segura en este momento. Una pregunta, Michelle. En ese punto en específico, una cosa es ya una renta existente donde ya el inquilino está en posesión del establecimiento y no puede pagar la renta. ¿Pero qué pasa si alguien firmó un contrato de renta comercial para darle comienzo ahorita el primero de junio y efectivamente lo que se pensaba hacer en ese negocio, en ese local, ya no se puede hacer? Porque por eso es la pandemia, ese negocio no le van a dar la licencia, en esos tres meses no pudieron adelantar nada. Entonces, el uso que se le iba a dar a ese local no se puede hacer y no se han pasado ni hemos entregado las llaves ni nada. ¿El inquilino tiene más posibilidades de poder salir de ese contrato? Sí, lo que te iba a explicar ahora es que aunque hay cláusulas así adentro del contrato que puede ser que a lo mejor los ayude o no nos ayude, existen unas cosas que llaman common law defenses, o sea, son defensas que uno puede usar que a lo mejor están escritas en el estatuto, pero existen en la ley. Son defensas que uno le presenta a un juez y si el juez piensa que aplica en tu situación, el juez entonces pudiera estar dispuesto a aplicar ciertas reglas que a lo mejor no lo ves escrito ni en los estatutos ni en tu contrato. Entonces, lo que me estás hablando ahora en este momento, ¿cómo lo trataríamos primero? El problema que tenemos con los common law defenses es que como no está escrito, uno no puede decirle a un landlord, mira, esto es punto y la razón y punto, tienes que hacer lo que yo digo porque no está escrito en ningún lado, o sea, no es algo que yo te puedo decir, mi contrato dice tal y entonces te lo puedo tratar de esforzar. Es un poco más difícil tratar de convencer a un landlord de esto porque esto es algo que sería sujeto a la interpretación de un juez. Entonces, si eso aplicaría o no aplicaría, va a depender en el momento que ya el caso esté en la corte y que el juez decida si aplica o no aplica. Y en este caso, por ejemplo, lo que me estás preguntando se trata de impossibility of performance. Quiere decir que es imposible en este momento rendir, es imposibilidad de rendimiento. No hay posibilidad de que yo haga lo que dije que iba a hacer porque no puedo. Está el gobierno cerrado, no puedo, a lo mejor tengo que conseguir inspecciones que tienen que venir a hacer para poder empezar el proceso, no lo he podido hacer. Entonces, va a ser muy difícil que un landlord demanda a un inquilino por no haber cumplido cuando le era imposible al inquilino poder cumplir. Al inquilino le es un poco difícil poder decirle esto al landlord y con certeza decir yo gano porque va a ser algo sujeto a la interpretación de un juez. Pero por esa razón es que todos los que estamos en esta industria, lo que hemos hecho es que le hemos dicho a todos los landlords y los inquilinos, traten de tener la mejor comunicación que puedan con el landlord para llegar a un acuerdo que pudiera resolver el problema para los dos. Porque el landlord sabe que en este momento le es difícil forzar algo que el inquilino no puede cumplir. Pero a la misma vez el landlord sabe que si el inquilino simplemente no cumple ya y no hace más nada, en algún momento el landlord va a tener el derecho de poder demandar al inquilino. El inquilino, por el otro lado, sabe que en este momento tiene un poquitico más de habilidad de poder decir yo no lo puedo hacer porque de verdad no existe la posibilidad de que yo lo haga. Pero el inquilino no tiene nada que los respalde 100% porque no hay casos de precedencia que digan mira, landlord, esto es lo que va a decidir un juez. Porque los jueces en los Estados Unidos, nosotros tenemos casos que son por estatutos, que son las leyes escritas en los libros y después hay leyes que se crean simplemente por la presidencia de los casos. O sea, en lo que los jueces van decidiendo cosas, los jueces se apoyan en lo que son las decisiones de los otros jueces para tratar de tener algo más uniforme y saber más o menos por dónde se iría un juez. Así es como funciona aquí la ley. Entonces, eso no es exacto tampoco porque todos los casos tienen algo que cambie y un juez puede decidir algo diferente. Pero ellos se apoyan en los casos que ya tomaron lugar anteriormente. Y como esto es algo totalmente nuevo, de verdad que nosotros los abogados no sabemos cómo va a decidir un juez. Entonces, en el caso de una persona que ni tan siquiera ha podido tener las llaves, la mayoría de los casos que me han tocado a mí hasta este momento, sí hemos podido conseguir que el landlord entienda de que no había la posibilidad de hacer esto. Y si entonces, en algunos casos se ha cancelado, se le ha devuelto el dinero al inquilino. En otros, han dado extensiones bastante largas para que el inquilino pueda resolver lo que no va a hacer durante este periodo. Y durante esas extensiones, pues no le están cobrando la renta que le tocaría pagar durante ese periodo. Porque hay muchos que al inquilino le dan como un abatement period, un periodo donde el contrato, tú dices, bueno, yo estoy supuesto a empezar junio primero, pero en sí me van a dar de junio hasta agosto para yo remodelar, conseguir las licencias, hacer lo que tenga que hacer. Y el periodo de empezar a pagar renta empieza en agosto. Pues hay contratos que hemos podido extender eso y darle plazo al inquilino para que pueda tratar de hacer lo que no pudo hacer durante este periodo. Pero es muy importante que los inquilinos sepan que esto no es algo absoluto que te da la ley de simplemente voy a cancelar o lo voy a mantener así para siempre. No, todo tiene su límite. Y también otra cosa que es importante que los inquilinos sepan es que tiene que ser lo que te esté causando a ti de que no puedas actuar de la forma que tenías que actuar, o sea, no podías cumplir con tu obligación. Tiene que ser algo que es directamente relacionado y que vino por lo de la pandemia. No puede ser que, por ejemplo, ahora no pudiste hacer una inspección en mayo, pero tú tenías desde febrero para poder hacer esa inspección y hacer los arreglos y simplemente lo dejaste para mayo y en mayo ya no lo pudiste completar. Ya eso no te funcionaría tan bien porque no había un esfuerzo diligente durante lo que tenía que hacer. O sea, cada caso, por eso es tan importante estudiarlo, porque esas cositas afectan nuestra interpretación y nuestra opinión sobre el caso. En ese caso, para terminar esa pregunta, es que es un caso real. Es para un gimnasio, era una bodega que le renté a alguien para un gimnasio y el periodo de gracia que el landlord le había dado al inquilino era todo el mes de abril, todo el mes de mayo, y arrancábamos la renta el primero de junio. Entonces, durante esos dos meses, no solamente no pudo hacer los arreglos que tenía que hacerle al local, sino que no le han dado las licencias y evidentemente no les van a dar ninguna licencia para operar, porque los gimnasios van a ser probablemente el último tipo de negocio que abran. Entonces, obviamente lo mejor que él puede hacer es contactarte a ti para interponer un reclamo o, en fin, pero en su defecto debería de no pagar la renta simplemente, no empezar a pagar la renta y más bien iniciar un proceso, o debería de pagar la renta para mostrar buena fe. Eso es una decisión muy personal que tiene que tomar la persona sin poder nosotros decirle exactamente cuál sería el procedimiento correcto. Te voy a explicar que el pagar o no pagar debería de depender en tus finanzas personales. Por ejemplo, si eres una compañía muy rica, que esto de verdad no lo ha afectado, puede ser un national tenant que tiene un poder adquisitivo y que tiene el dinero, en esos casos va a ser mucho más difícil que un juez diga que esa persona tenía la habilidad de no pagar, porque sí lo tenía, ¿verdad? Esto es algo que le va, lo que suena, porque esto es especulación, porque nosotros no sabemos cómo van a actuar los jueces. La realidad es que todo lo que ha publicado el gobierno y todas las personas que tienen algún tipo de poder sobre algo de esta industria, todo lo que han dicho es que el propieto de las prórrogas, de las excepciones, de los moratoriums, de los paros que pusieron, es para proteger a las personas que no tienen el poder adquisitivo de pagar. Ellos no quieren que simplemente todo el mundo pare de pagar. Entonces, esa pregunta de que si para o no es algo un poco personal de él y también va a ser importante saber cuál es la reacción del landlord para poder tomar esa decisión o no, porque si tienes un landlord que está cooperando contigo, te está pidiendo información financiera, te está dando alternativas, si está trabajando contigo, deberías tratar de cumplir con algunas cosas lo que te está pidiendo el landlord para ver si puedes conseguir el apoyo de él, ¿verdad? A lo mejor no realmente quiere decir tener que pagarle la renta completa, pero a lo mejor si es un triple net lease adentro de un shopping center donde la persona no tan solo paga renta, pero también paga. A lo mejor en estos dos meses donde él no puede empezar, a lo mejor él dice, bueno, yo te pago el CAMP, por lo menos, para ayudar al landlord con el mantenimiento de los taxes en lo que ellos puedan recibir algún tipo de respuesta. También es importante que el landlord y el inquilino vean donde los dos están parados, porque el gobierno también aprobó lo que es el Paycheck Protection Program, donde los negocios tenían la habilidad de pedirle un dinero al gobierno para poder tratar de mantenerse vivos. Entonces, en muchas ocasiones, muchos le anuncios que sí aplicaron y pudieron conseguir ese dinero, y si lo concedieron, ellos tenían ahora también algo que los ayudaría por un periodo de ocho semanas mantenerse vivos. Y también un inquilino, si tiene que ir a la corte y defenderse, va a poder exigir que le diga si obtuvo el Paycheck Protection Program o no, si obtuvo fondos y si era de verdad tan necesario que el inquilino le pagara o no la renta durante ese periodo. Porque la situación de cada landlord y cada inquilino va a ser completamente diferente. Entonces, hay que analizarlo ahí para ese mismo contrato, esa misma situación que existe entre esas dos personas, y de ahí tratar de llegar a la mejor solución. Pero, de verdad, lo ideal es negociar con el landlord para no tener que esperar a llegar a la corte, porque, como les expliqué, todo suena muy bonito y parece que sí hay cosas que son favorables para los inquilinos, pero la realidad es que no sabemos. Y lo que sí sabemos es que nunca va a ser por un periodo indefinido y tampoco va a ser, simplemente no tienes que pagar la renta, porque los contratos, cuando los firmes, te comprometen a pagar la renta completa. Tratar de buscar un paso de tiempo para poder resolver el problema que tiene en este momento. Ok, está bien. Gracias por responderme la pregunta, Michelle. Quiero recordarles a todos que me pueden ir posteando las preguntas en el chat y yo les hago la pregunta a Michelle. Michelle, una pregunta que me hacen aquí por el interno es que, ¿qué sucede? Una cosa es el canon de arrendamiento, ya sea comercial o residencial. Eso es una cosa que estamos obligados a pagar. Pero también por contrato está la parte de los late fees, ¿cierto? Y esos late fees, pues, pueden ser 50 dólares como pueden ser cientos de dólares. Esos late fees, ¿también estoy obligado a pagarlos o es en la parte residencial principalmente? Ya sé que en la parte comercial no. Pues, en la parte comercial es una negociación, pero en la parte residencial, estos permisos, esas leyes que han salido, ¿en alguna forma me protegen a mí como tenant o me protegen a mí como landlord para yo cobrar de todas maneras esos late fees? ¿O cómo funciona eso? La orden ejecutiva del gobernador no mencionó nada de late fees. Lo único que sí fue que la última cláusula dice específicamente que la orden no podía ser aceptada como que no tenías que pagar. O sea, que tú tienes la obligación de pagar. No creo que sería justo que un landlord tratara de forzar un late fee en este momento y si el landlord lo haría. Por ejemplo, como funciona con los late fees es que en los contratos residenciales el late fee no forma parte de la renta. En el contrato comercial hay casi siempre una cláusula que dice que el late fee ya se considera renta. Igualito que CAM, como los taxes, como cualquier cosa que tú tengas que pagar se va a convertir parte de renta, ¿verdad? Pero en lo residencial no. Entonces, cuando uno demanda en un contrato residencial el three-day notice que uno le manda al inquilino no puede incluir los late fees. Solamente puede ser por renta. Si incluyo los late fees, ya ese no es válido y ellos no pudieran proceder con su proceso de demanda. Entonces, sabiendo eso, yo lo veo muy difícil que un landlord pueda demandar por que alguien pudo haber incurrido en este tiempo. Porque si en algún momento llegan a algún arreglo y el inquilino empieza a pagar la renta y entonces el landlord, ¿qué va a hacer? Hacer una demanda solamente por late fees. Es una cantidad tan mínima que no lo va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer a través del proceso normal del three-day notice porque no es considerado renta. Entonces, es una demanda por daños, pero no es parte de un proceso de desaludamiento normal. Entonces, lo veo bien difícil que alguien pueda ir contra otra persona en este momento por late fees. Pero sí te digo que estoy segura que van a haber muchísimos landlords que van a escribir cartas y van a hacer los procesos porque se quedó pendiente X cantidad de dinero. Porque la ley y lo que es la realidad no siempre es correcta. O sea, no siempre funciona correctamente. Hay muchas veces que los landlords quieren enforzar algo y molestar y molestar. Y yo no creo que a lo mejor hasta que llega el punto donde a lo mejor llega a las manos de un abogado, si el abogado es ético y piensa de verdad que no quiere gastarle, malgastarle dinero en landlords, les recomendaría, no hagas una demanda por fees. Pero hay algunas personas que me imagino sí se atreverán a hacerlo. Pero no creo que por ahora de verdad uno tenga el... No te puedo decir que sea el derecho de cobrarlo porque tu contrato dice que lo puedes cobrar. Pero no creo que vamos a encontrar que de verdad lo forcen ahora en este momento. Pero eso está bien indefinido. Bueno, tengo otra pregunta de José Sandoval que pregunta que tiene un inquilino que se le venció el contrato de arrendamiento hace ya dos meses. Y o sea que no ha pagado el mes de abril y no ha pagado el mes de mayo y está como en un mes a mes. Pero no se ha dicho nada como por escrito, sino que simplemente por la continuidad de los pagos se convirtió en un pago mes a mes. ¿Qué sucede con ese tipo de situaciones donde la persona ya no está bajo contrato, sino que está en mes a mes o simplemente está no pagando, como es ese caso? Ok. Un inquilino que no tiene contrato, o sea que ya el contrato se expiró, obviamente no lo firmó, ¿verdad? Cualquiera de las dos situaciones, que es un inquilino así como usted lo llama mes a mes, el inquilino no tiene la protección que tiene una persona que tiene un contrato porque el inquilino en cualquier momento le pueden pedir que desaloje la residencia o el local. Entonces, por ejemplo, si tú pagas una vez al mes y estás mes a mes, pues entonces el landlord tiene que darte a ti por lo menos 15 días de notificación y los 15 días tienen que ser 15 días antes que se expire en ese término. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú mes a mes del primero al 30, antes del 15 de ese mes ellos tuvieran que darte el inquilino al landlord una carta formal pidiéndote que desalojes, que hagas el termination de esa residencia. Entonces, si te lo piden que te vayas y no te vas, te conviertes en un holdover tenant, que es una cláusula que también existe en la mayoría de los contratos. Cuando tú eres un holdover tenant, el dueño tiene el derecho de cobrarte doble la renta. Entonces, no quieres estar en esta situación. Si tú no puedes negociar algo con el landlord para firmar algo y tener algo fijo, o tú no lo quieres firmar porque el inquilino a lo mejor quiere tener la habilidad de poder irse para cualquier momento, pues entonces ese inquilino que no está protegido tuviera que irse cuando reciba esa notificación. Y si no se va o no paga, entonces el landlord va a tener el derecho igual de hacer el proceso de desalojo, tal como si hubiera un contrato de arrendamiento, siempre y cuando que le dio la notificación de acuerdo al término. O sea, como te dije, si son 30 días del pago, pues por lo menos 15 días antes de que se termine ese mes, tiene que notificarle por escrito de que se tienen que desalojar. Pero ese landlord igual está obligado a seguir las reglas escritas de que no puede iniciar un proceso de desalojo y todo. O sea, todavía, aunque haya un holdover, el landlord no puede iniciar el proceso de desalojo el día de hoy hasta que los jueces acepten los eviction processes. Exacto. En la Florida, Master Domingo definitivamente para todas las propiedades residenciales. Y en todo el país, como le expliqué anteriormente, si es una propiedad que el dueño tiene una hipoteca asegurada por Fannie Mae o Freddie Mac, entonces en ese caso, hasta julio 27, esa es la defensa que se usaría para ese caso de desalojo. Ok. Tengo otra pregunta de Salomón. ¿Qué pasa si la propiedad no se le debe al banco? ¿Qué opciones tiene el landlord y el tenant no ha pagado ya en tres meses? Sí, sí. Obviamente un dueño de una propiedad que no le debe nada al banco tiene gastos menores mensual porque no está preocupado por una hipoteca. Pero eso no quiere decir que no tenga gastos porque las propiedades tienen gastos de mantenimiento. O sea, el canon de arrendamiento es para poder asegurarse que la propiedad esté, por ejemplo, asegurada, si necesita tener security o lo que sea que necesita para poder mantenerlo, para también pagar los utilities. O sea, que los dueños tienen gastos, aunque no tengan una hipoteca. O sea, no existe tampoco una ley que diga que porque tú no tienes una hipoteca, tú no puedes exigirle un pago a un inquilino. Pero, eso en un caso que estuviera alante presente de un juez donde se le está demostrando, vamos a decir que tú tienes un inquilino que se está demostrando muy buena fe, que lo poquito que tiene se lo está dando al landlord y el landlord es una persona o una compañía que aunque no tiene necesidad, de todas formas está atacando a este inquilino. en mi opinión, yo creo que si pudiera comprobar que ese landlord está actuando de mala fe, pudiéramos tratar de convencer a un juez que fuera un poco más líneas, o sea, un poco más flexible con un inquilino para darle más posibilidad al inquilino de que salga de esta situación. Porque como te expliqué, la idea es que el país empiece a moverse otra vez, no que ahora de pronto digamos nadie paga, nadie tiene que hacer nada, no, porque nosotros, o sea, todo el mundo necesita cobrar en todos los diferentes niveles para que el país funcione. Entonces, no es una cosa que te puede decir te va a ayudar o no te va a ayudar en lo absoluto, pero sí creo que es algo que se pudiera tratar como evidencia en un caso para demostrar que a lo mejor ese landlord debería ser un poco más flexible, pero no es ley, no está escrito en ningún lado y tampoco sé si un juez, porque todos los jueces son diferentes y todo depende de lo que te toque con un juez, hay algunos que son más estrictos y otros que son menos estrictos, entonces uno de verdad no sabe cómo lo interpretaría un juez, pero si yo fuera la abogada tratando de defender ese inquilino y que tengo que el inquilino mío ha dado muy buena fe tratando de pagar todo lo que ha podido hacer todo cumpliendo con la ley tal como ha exigido la ley y con lo poquito que tiene dárselo al landlord y el landlord sigue como que abusando y apretando, yo creo que yo pudiera hacer suficientes argumentos con ese juez para tratar de conseguir que el juez le diera flexibilidad al inquilino para que vuelva a restablecerse y vuelva a tener dinero y puede entonces seguir con su contrato normal sin unas penalidades excesivas que lo hunda. Eso va a ser el problema. El plan no va a tener algunos de ellos poner unas penalidades que las personas no van a poder afrontar cuando están empezando de nuevo a tratar de restablecerse. Bueno, tengo otra pregunta de Gira. Ella tiene un... Gira está en problemas. Tiene un inquilino que no paga desde diciembre del 2019 que si puede iniciar un proceso de eviction y empezarlo desde ya porque igual de eso se demora mucho en cuatro o seis semanas se demora un proceso de eviction normalmente. Entonces, que si se puede iniciar el proceso aunque haya sido de... el problema venga desde diciembre no vino por lo del COVID-19 son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Gira, si quiere lo podemos empezar el lunes porque lo que pasa es que la persona que ya venía con un atraso que no estaba en default que no había cumplido no puede usar ahora el problema de esta circunstancia que ha pasado por el virus para decir que esta es la razón porque ya llevamos este problema desde diciembre y en diciembre estaban abiertos todos los locales o sea que esa persona no puede usar eso como es una excusa. Claro, en este caso igual es posible que presentemos el caso de desalojo y que el abogado que defienda al inquilino diga que es un o sea que a lo mejor ellos tienen un préstamo el dueño tiene un préstamo de Fannie Mae o Freddie Mac y en ese caso pues entonces no pudieran hasta julio 25 entonces tuviéramos que parar y esperar hasta julio 25 para poder proceder porque no creo que en este momento no sé si los jueces de los desalojos estarán teniendo audiencias para determinar en este momento si es algo que aplica Fannie Mae y Freddie Mac o si no simplemente están diciendo espera hasta julio 25 hubiéramos que analizarlo pero si por ejemplo la persona que es dueña ni tan siquiera tiene un préstamo o es un extranjero que no no cogió un préstamo Fannie Mae y Freddie Mac entonces eso ni quiera aplica pues si yo le diría que ya puede presentar su caso el mismo lunes porque ya lo de la Florida se expira el domingo aunque no sabemos si el gobernador va a extenderlo porque ya han habido varias peticiones que hemos visto que se le ha mandado a Tallahassee diferentes grupos que apoyan a los inquilinos pidiendo que haya una extensión un poco más larga y yo creo que si van a dar la extensión porque por ejemplo en el sur de la Florida en Dady Broward no todos los negocios han podido abrir nuevamente entonces todavía hay muchas personas sin empleo entonces por esa razón si pienso que a lo mejor van a dar la extensión y tuviéramos que ver qué pasa pero eso seguramente que lo anuncian este viernes porque lo anuncian casi siempre antes que se expire la extensión que es el domingo ok mira hay varias personas que están haciendo preguntas muy similares voy a tratar de resumir como 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 las preguntas y y reconfirmar como para para todos básicamente lo que preguntas es de que si pueden iniciar el proceso ya o cuándo pueden iniciar el proceso que si pueden mandar una carta el 3 day notice o el 7 day notice o si están bajo no están bajo contratos están mes a mes lo que tú has dicho básicamente es de que en este momento ningún juez está aceptando procesos de eviction estamos correctos en eso pero pero para pago de renta una persona que incumplió por otra razón le dije anteriormente por ejemplo alguien que está vendiendo una sustancia controlada que no es permitido tú puedes ir y seguir con tu proceso de desalojo ahí no hay esa es una pregunta que había aquí precisamente si hay por desórdenes alguien me está preguntando que el inquilino ya le han llamado la atención muchas veces por por fiestas y le han puesto multas al landlord porque la asociación lo ha multado por la huya que ha hecho el inquilino ese ese proceso de eviction si tiene curso en este momento si ok listo entonces lo que tenga que ver con procesos de eviction por no pago de renta en este momento yo puedo poner el 3 day notice o el 7 day notice yo me imagino que si lo puedo hacer pero igual de nada me sirve porque cuando se cumplan los 3 días y yo voy al juez a establecer el proceso de eviction por no pago de renta el juez no me la va a tomar exacto tú lo puedes presentar algunas compañías los están presentando simplemente para ir de ese paso porque es un paso que es mandatorio y requerido para hacerlo antes que uno pueda empezar el proceso de desalojo pero en mi opinión yo no lo haría simplemente porque primero no creo que es correcto causarle ese estrés en este momento a las personas si uno de verdad no sabe si la persona es uno que deberá ha sido afectado por esta pandemia o no pero también no les recomiendo que lo hagan simplemente porque en mi opinión yo creo que pierde un poco del efecto del miedo que tú le das a un inquilino que le pones a un inquilino cuando tú le pones ese 3-day notice y si ahora mismo el inquilino sabe que tú no lo puedes demandar entonces lo reciben y como que no le hacen caso entonces no creo que el propósito del 3-day notice es dar una advertencia para que ese inquilino diga wow no quiero perder mi propiedad déjame pagarte ese es el propósito aunque no todos actúan así es la realidad que uno trata de hacer entonces aparte de que es requerido por la ley ese es el propósito de hacerlo entonces si lo haces y no puedes cumplir con la parte no puedes hacer la parte del desalojo entonces no tiene mucho sentido hacerlo ahora yo esperaría pero igual no sabemos si tenemos que seguir esperando porque desde nosotros se caduca el domingo lo otro del gobierno aplica solamente en alguna circunstancia si la mayoría de ustedes están en el Doral hay muchas propiedades aquí que tienen préstamos que no son aseguradas por Fannie Mae y Freddie Mac porque son muchos inversionistas privados o hay muchas personas también que son extranjeros que no tienen ese tipo de préstamos o sea que lo otro no aplica a todo el mundo correcto entonces y resumiendo ese pedacito entonces hasta el domingo no se fue no están aceptando evictions pero a partir del lunes sí a menos que el viernes el gobernador haga algo diferente y si las propiedades son no son con préstamos hipotecarios asegurados por Fannie Mae o Freddie Mac esos propietarios sí les van a aceptar las evictions los evictions request sí sí y en este momento hay algunos lugares donde tú puedes hasta presentar el eviction lo que no puedes conseguir es la orden judicial o sea la orden judicial que dice que tú tienes el desalojo aprobado o no puedes conseguir el writ of possession que es el documento que se le entrega al sheriff que dice tiene que tener desalojo porque hay algunos hay algunos condados que sí tú lo puedes presentar lo puedes entrar electrónicamente y someterlo a la corte y es lo que simplemente no puedes llegar al punto donde ya vas a conseguir la orden judicial ok alguien me pregunta alguien pregunta Lisset pregunta que si se acaba el contrato de arrendamiento y el dueño manda una extensión de contrato pero la manda con un aumento del canon de arrendamiento que si eso es legal o no no sé si la pregunta no es si es legal o no sino que si es moralmente ético o no subir la renta a alguien en ese momento claro todo es legal porque al menos que tú tienes algo en tu contrato existente que tenga alguna restricción todo lo otro es negociable o sea si tú me dices que tú quieres extender a lo mejor quiero que te extiendas si yo no tengo una obligación de tener que darte la extensión entonces yo te lo puedo subir si yo quisiera y si tú lo haces perfecto porque es negociable pero aparte de por ejemplo un incremento en el CAM o algo más que a lo mejor el landlord decida hacer las personas tienen que tener mucho cuidado porque en la industria cuando tenemos un inquilino por ejemplo que sabemos que por alguna razón algo no nos ha gustado ese inquilino vamos a decir un inquilino residencial y está haciendo algo que no nos gusta que posiblemente a lo mejor ponga una tercera persona a vivir en la propiedad o ponga un animal que el dueño no quiera algo así o en el área comercial a lo mejor es un inquilino que nosotros le habíamos dado tres extensiones de cinco años y eso ya no nos cuadra o le habíamos limitado el porcentaje que podía subir todos los años y a eso no nos suena tan favorable entonces como abogado casi siempre cuando un landlord nos presenta mira queremos hacer algún tipo de acuerdo con este inquilino lo primero que le preguntamos al landlord es ¿hay algún problema que tú quieres resolucionar ahora en este momento? y entonces ese problema se mete en ese addendum para ya tratar de solucionar un problema que ha sido creado durante un tiempo de arrendamiento previo a este problema entonces tienen que tener cuidado cuando firman esos amendments o esas extensiones o esos forbearance agreements porque casi siempre allá adentro no tan solo los inquilinos pero también con los bancos casi siempre allá adentro hay algo que es el landlord tratando de poner algo más a favor de ello como diciendo yo te voy a ayudar no te voy a cobrar los late fees no te voy a cobrar los intereses te voy a dar la prórroga para que no me pagues por X tiempo o te voy a dejar que me lo pagues al final del contrato pero a cambio de eso yo quiero arreglar esto y esto y no necesariamente siempre te lo explican de esa forma pero el contrato el addendum o el amendment lo contiene entonces es muy importante que no firmen nada sin saber 100% lo que está escrito en ese documento porque la mayoría de las veces si tienen algo a favor del landlord entonces es el momento de arreglarlo que no firmen nada sin antes llamarte a ti por cierto eso sería bueno con mucho gusto lo hago ¿cuál es tu número de teléfono por favor antes de que se nos olvide preguntarte? mi número es 305-436-1410 305-436-1410 perfecto perfecto bueno Michelle pregunta Roraima Cabezas ¿cuál es el tiempo aproximado ¿cuál crees tú que puede ser el tiempo aproximado del proceso de eviction ahora apenas abran las cortes entendiendo que pues si antes se demoraba de 4 a 6 semanas ahorita un proceso de eviction va a tardarse de 10 a 12 semanas ¿o qué? es muy buena pregunta que no tengo ni idea cómo va a funcionar cómo va a funcionar pero algo ha pasado ahora en este tiempo que hemos estado así trabajando desde casa que la mayoría de los jueces están haciendo todas sus audiencias a través de Zoom y ha funcionado muy bien hay muchas cosas que electrónicamente pues hemos progresado entonces por ejemplo las audiencias personas toman mucho más tiempo con una audiencia en Zoom ¿por qué? uno llega a la corte y te citan para las 10 pero a las 10 de 10 a 10 y media hay 100 casos y hay 100 abogados esperando que le toque sus dos minutos para poder hablar con el juez entonces eso se retrasa y el abogado a veces que está ahí horas esperando y a lo mejor el juez en la media hora que sitúa a 100 abogados para 100 casos a lo mejor solamente hizo 50 y tuvieron que delatar o sea y todo eso va creando pues como un backlog una demora y eso es lo que a veces causa que nosotros pedimos una audiencia y de pronto en vez de darnos para la semana que viene la dieron para 20 días yo no sé si a lo mejor ahora haciendo las cosas a través de Zoom como están haciendo muchos los jueces ahora no sé no sé si se convierte en algo más eficiente que posiblemente pudiera agilizar el proceso entonces aunque sí va a haber una gran cantidad de casos presentados por la cantidad de personas que no han pagado también hay muchos que van a ser resueltos a través de negociaciones porque sí he visto la buena fe de las personas tratar de resolverlo a través de negociación y a lo mejor esto otro que se está haciendo electrónico pudiera ayudar un poquitico pero de verdad no te pudiera contestar y darte una respuesta porque estamos tan inciertos o sea nada se sabe no se sabe qué va a pasar en sí con la COVID no se sabe ok y para completar la pregunta de Roraima ella pregunta que cómo afectaría el no pago de esas rentas y cuando a alguien le hagan una eviction en el crédito de la persona o sea es un poquito afuera de tu scope pero puedes tienes alguna información acerca de eso bueno del crédito la mayoría de los contratos de arrendamiento no están conectados al crédito o sea no ves que los landlords lo reportan hay veces cuando rentas en una comunidad de un rental community grande hay veces ahí sí firma un documento que dice que estás atada al credit bureau pero la mayoría de los landlords no lo hacen porque son personas privadas que rentan y no lo hacen entonces no creo que esto afecte mucho el crédito en la mayoría de los casos también no estoy segura de esto pero oí algo en el principio de la pandemia de que iba a haber un periodo creo que no sé si fueron 60 días donde no iban a reportar nada negativo en los credit bureaus no sé si llegó a pasar esa ley o no pero sí lo hablaron varias veces y imagino que si de verdad están tratando de dar un incentivo para que no se hunda el país pues eso debería ser algo también que debe de apoyarlos en esa área así que debe haber yo puedo tratar de investigar un poquitico y dejarles saber pero con los inquilinos eso no me preocupa mucho eso es más una preocupación para la área de las hipotecas y eso pero no con los inquilinos no al menos como te dije si están en un rental community sí porque la mayoría de esos sí tienen una formita que dice que ellos te van a reportar si tú no pagas qué pena ay no perdón Giovanni lo otro es que lo que sí hay veces que si tú no pagas y te hacen el proceso de desalojo el proceso de desalojo como es a través de la corte y es un record público si alguien pone tu nombre sí va a ver que te hicieron el proceso de desalojo entonces eso sí luce malo porque cuando tú vas a algunos rental todos los rental communities y algunos realtors que hacen la renta sí buscan hacen ese tipo de búsqueda antes de decir a un landlord si acepta el inquilino o no entonces si te ven en el proceso ahí sí a lo mejor te pudiera afectar pero no el número de crédito sino simplemente que es algo negativo para ti que vas a tener que explicar por qué caíste en esa situación por eso que lo mejor siempre es evitar el eviction si tú de verdad sabes que tú no puedes pagar puedes tratar de hacer algún tipo de early termination con el landlord hay veces que algunos contratos tienen una cláusula que dice que si tú pagas X te puede salir del contrato pero aunque esa cláusula no exista o esté en blanco o diga cero eso no evita que tú entres en una negociación con el landlord y si el landlord está dispuesto a que tú le pagues algo para salirse pues que te lo acepten casi siempre el landlord quiere uno o dos meses más lo que le va a costar a ellos el broker nuevo poder rentar la propiedad ok bueno wow o sea aprendí algo hoy de que las los 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 ellos ellos sí tienen ese documento donde sí le pueden reportar a uno al crédito pero no el landlord común y corriente y quería aclarar otra cosa cuando un landlord inicia un proceso de eviction y se soluciona el problema o sea inicia el proceso de eviction pero llegaron a un acuerdo y no hay el juez no tiene que aprobar ese proceso ese ese proceso de eviction igual queda en el récord de la persona aunque lo haya logrado eh solucionar o negociar o sea una vez una vez establece el proceso de eviction ya queda en el récord de la persona sí porque el estado de la Florida mi Miami-Dade County específico si tú entras o vas a Brow todos los estados ya casi todos los contados tienen algo electrónico pero tú entras al departamento de hay una parte en en el en el website de Miami-Dade que es para la corte y esa parte de la corte tiene un 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 link específico para casos civiles y si tú pones ahí en casos civiles el nombre de una persona o el nombre de una compañía te va a decir todos los casos que han sido presentados eh por esa persona o contra esa persona o por esa compañía o contra la compañía entonces si yo pongo el nombre de una persona ahora eh claro si el nombre de una persona es muy común como el mío que mi nombre es Michelle González Sánchez tres nombres muy comuns a lo mejor es más difícil encontrar si yo tuviera algo público pero una persona con un nombre un poco más eh pues diferente sería más difícil más fácil encontrar si esa es esa persona que fue demandado o no entonces cuando entras a la demanda hay muchas veces que tú ves simplemente que la demanda la empezaron y después que sacaron la demanda o sea que no hay más historial porque casi siempre las personas llegaron a algún tipo de acuerdo y sacaron la demanda de la corte eso pasa muchísimo porque tú le das el 3D notice y el inquilino no hace nada entonces el dueño va y presenta la demanda y después cuando presenta la demanda y el inquilino vio que de verdad era en serio ahí va y paga entonces hay veces que tú ves que lo sacan entonces hay veces que es nada más como un proceso inicial pero si el proceso continuó tú vas a poder ver todos los documentos que fueron grabados en ese proceso judicial en la corte y vas a llegar a poder ver la orden de desalojo que va a decir contra la persona que fue cuánto es lo que se quedó debiendo y lo que le van a cobrar de intereses por lo que se quedó debiendo y esa orden judicial el dueño tiene el derecho de grabarlo en los records públicos primero cuando lo graban si lo certifican y lo graban esa orden judicial queda contra el nombre de ese inquilino por 10 años y después el dueño tiene el derecho 6 meses antes que se caduque tiene el derecho de volver a presentarlo para grabarlo nuevamente y extenderlo por un periodo de 10 años más o sea que es un total de 20 años entonces los inquilinos si los inquilinos se les olvida que en un momento pasaron por ese proceso judicial y que le debían a alguien mil dólares dos mil cinco mil más intereses ¿verdad? y entonces cuando el inquilino decide a los 10 años 15 años 7 años decide comprar una casa y el inquilino va a la compañía de título para hacer su proceso de compra ahora de pronto la compañía de título o el abogado que está haciendo el cierre tiene que verificar la información de ese inquilino y cuando hace el name search de ese inquilino encuentra que hay esa orden judicial contra ellos que dice que se debe X ahora para poder conseguir ese préstamo para antes de cerrar el inquilino tiene que liquidar esa 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 orden judicial si el inquilino lo compró en cash y no fue a través de un préstamo a lo mejor no lo tiene que liquidar en el momento de la compra pero el día que va a vender la propiedad le va a volver a salir ahora la orden judicial y va a ser un link contra la propiedad nueva porque se pega el momento que él compra esa propiedad y ahora tienen que liquidarlo o sea que los desalojos a lo mejor tú no recuperas tu dinero hoy a lo mejor lo recuperas en 15, 20 años 7 años lo que sea pero lo puedes recuperar hasta con interés y créeme que esas orden judiciales de 2.000, 3.000 dólares las he visto que han llegado hasta 20, 20 y pico de mil dólares porque la cantidad de tiempo que pasa desde el momento que la consigues hasta que sí te paguen ok, wow tremendo entonces si alguien me pregunta aquí por el interno que si alguien dejó de pagar la renta hace 3 meses y me va a entregar la casa espérate sí le va a entregar la casa ahorita al final de este mes pero le va a quedar debiendo 3 meses pues el landlord no puede hacer no va a iniciar un proceso de eviction porque igual le va a entregar la casa esos 3 meses de arrendamiento como los puede recuperar el landlord si no hace un proceso de eviction el landlord aunque le entreguen la casa al menos que el landlord llegó a un acuerdo con ese inquilino que se firmó diciendo si me la entregas yo no te demando si no llega a un acuerdo y el inquilino le quedaban 3 meses y yo la aviso con el landlord el landlord tiene el derecho de demandar por los 3 meses más cualquier daño que tuvo en la propiedad durante el tiempo que el inquilino fue el dueño simplemente porque tú entregas las llaves no dice que tú te estás liberando de tu obligación de pagar y el landlord tiene el derecho de demandar yo no sé en esta situación que estamos ahora qué tanto los landlords van a querer seguir en procesos judiciales contra las personas que le quedaban poco tiempo 2 o 3 meses si te quedaba un año y te fuiste y no llegaste a un acuerdo con el landlord seguramente que te van a demandar y conseguir esa orden judicial que dice que tú debes X pero si es que te quedaban 2 o 3 meses posiblemente tú puedas negociar algo pagarle algo al landlord y si no puedes negociar nada porque simplemente el landlord no quiso negociar entonces en ese caso no te pudiera decir que no te van a demandar porque el landlord tiene derecho a demandarte o los 2 meses pero es posiblemente menos probabilidad que te demanden a una persona que tenga un año todavía de renta o más ok ok bueno wow qué cantidad de cosas alguien tiene Michelle tremenda información alguien tiene alguna otra pregunta que de pronto se haya quedado ahí en el que no hayan escrito en el chat para hacerse a Michelle ah obviamente cuál es el cuánto puede costar un proceso de eviction en términos generales buena pregunta cuando es residencial un proceso de eviction casi siempre cuesta alrededor de 1500 dólares ¿verdad? eso no quiere decir que siempre sea así porque hay veces que los que los tenants usan ciertas defensas como presentar una banca rota o otras cosas que pudieran alargar el plazo o complicarlo y entonces en vez de sacar una persona en 30 o 45 días puede ser que estemos en un proceso judicial de un año y bueno ya obviamente no son 1500 dólares como ustedes saben la hora de abogado es bastante costosa y el tiempo que toma para poder uno resolver algo pues uno lo cobra por hora típicamente ¿verdad? pero casi todos los evictions son así más o menos como unos 1500 dólares cuando es residencial ahora cuando es comercial es diferente totalmente porque es un proceso largo y tendido con muchas cosas que afectan por ejemplo reciénmente nosotros tuvimos un caso de desalojo de un amigo mío comercial que debía haber sido algo muy simple simplemente él tenía el derecho de poder de poder sacar a la persona porque no la había pagado y no había cumplido el contrato de arrendamiento y desafortunadamente ese inquilino decidió demandar al cliente de nosotros por un montón de cosas que el cliente ni se imaginaba y tuvimos un corte de dos años comercial entonces es difícil poderle decir a alguien pues te puedo te puedo contar miles de historias de cosas que uno no se espera y de pronto suceden ¿verdad? pero eso es comercial mayormente en residencial casi siempre con los 1500 dólares uno resuelve y en 45 días ya tienes la persona afuera y los aguaciles los sheriffs implementaron hace unos años atrás unos procesos de para poder uno conseguir que te saquen a la persona más rápido entonces si tú pagabas en vez de pagar los 100 dólares pagabas mil dólares pues entonces en ese caso te agilizaban el proceso y en dos o tres días del día que conseguías la orden te sacaban a la persona si no pagabas los mil dólares entonces ellos te ponían tu orden judicial en la lista de espera y cuando te tocara te tocara pudiera ser un mes pudiera ser más dependiendo de la cantidad de desalojos que había en ese momento ahora con la pandemia espero que si va a haber una gran cantidad de desalojos y por esa razón posiblemente cuando llegue a la parte del aguacil va a tomar más tiempo de lo que se tomaba antes y los landlords van a querer pagar esa prima para tratar de conseguir que el sheriff lo agilice ok alguien pregunta aquí Sandra pregunta si el tenant aplicó último mes de renta pagado en abril te tienes te tiene que hacer un documento para que firme el landlord y el tenant aceptando como eso de que de que el último mes de renta sea se ha cambiado a pago del mes corriente o es un acuerdo verbal o sea que usen el security deposit para poder pagar una parte de la renta correcto si como el último mes tú sabes que normalmente pagan el primer mes último mes y mes de depósito cierto entonces en este caso hubo un tenant que cogió el último mes y le dijo al landlord que lo aplicara a la renta del mes de abril eso debería quedar por escrito si definitivamente que todos los cambios que hagan con el contrato de arrendamiento debe estar por escrito y eso sí es una práctica que se ha usado muchísimo no tan solo en residencial pero también en comercial y en residencial las personas y mucho en esta área del dólar donde como las personas no tenían crédito porque son extranjeros y no tienen crédito dan por adelantado varios meses de depósito incluyendo el last month's rent y otros que dan para security y una de las cosas que en la industria se ha hablado mucho es de tratar de convencer a los landlords que si le permitan a las personas usar una porción de ese pago adelantado para cubrir lo que no han podido pagar estos meses para que el tenant no esté en default y el landlord a la misma vez pues ya tenga algo de su lado también pero eso definitivamente que debería estar documentado por escrito si no pueden conseguir que sea un acuerdo formal firmado por las dos partes entonces por lo menos que tengas algo por escrito del landlord que confirme que el landlord te aceptó hacer eso porque lo malo es que muchas veces se hace a través de conversaciones y después eso es muy difícil de probarlo en la corte y toma más tiempo y dinero probar algo mientras que si tú lo tienes por escrito se le puede demostrar a un juez mucho más fácil y demostrar que tú no has incumplido sino que sigues las órdenes que te dio tu mismo landlord ok perfecto una pregunta que me hacen el dinero que cuesta el eviction ese dinero lo paga el landlord por adelantado y después se le cobra al tenant o el abogado o ustedes le suman eso a la demanda al tenant ¿cómo funciona eso? ok cuando ustedes primero hacen un contrato de arrendamiento en la Florida lo que se estila es que ustedes pidan el primer mes por adelantado el security deposit y el último mes ¿verdad? y la razón que se pide eso de esa forma el security el último mes es porque aquí típicamente toma entre un mes o dos meses poder sacar a una persona de una propiedad entonces el error grande que cometen los dueños es que no actúan lo suficientemente rápido o sea si tú tienes una persona que no te pagó el día primero y tenía hasta el 5 para pagarte y no te ha pagado ya el día 6 tú deberías estar presentando tu 3 day notice ¿por qué? porque si tú presentas el 3 day notice en el día 6 y a los 3 días laborales tú presentas el caso de desalojo en la corte entonces ya tú estás empezando tu proceso de desalojo ese primer mes que ya no recibiste la renta o sea que técnicamente estás usando el último mes que te habían pagado por adelantado para tú poder cubrir tus gastos de abogado para presentar este desalojo ¿ok? entonces al presentar el desalojo el landlord sí está poniendo el dinero por delante pero la mayoría de los contratos de arrendamiento tienen una cláusula que dicen que el landlord tiene el derecho a recuperar su gasto de abogado entonces cuando hacemos todo el proceso judicial en la orden judicial le ponemos la cláusula que dice que el inquilino no tan solo nos debe los meses de renta sino que también nos debe lo que pagó el landlord para presentar esa demanda ahí se incluye el dinero del inquilino de los attorney's fees y los costos que se le presentaron a la corte y entonces cuando se consigue esa orden judicial acuérdate que vamos a certificarla y después grabarla en los records públicos cuando esa orden judicial esté en los records públicos va a estar acumulando intereses no tan solo sobre la parte que te dejaron de pagar pero también por los attorney's fees y costs que no te pagaron en su momento o sea que sí lo vas a poder recuperar si hacemos el proceso completo la mayoría de las veces las personas no llegan a un desalojo completo en algún momento se negocia se paga algo pero la idea es que para que tú de verdad estés en una posición financiera buena tienes que actuar en el momento que no paguen no dejes como nos pasó con la otra historia desde diciembre hay que tratar de hacerlo un poquito más rápido para proteger la actualidad bueno y otra pregunta si este renta si este arrendamiento o este problema que hay con un inquilino se presenta es en alguien que está rentando un cuarto tú sabes un efficiency aplica lo mismo o sea funciona la ley funciona igual o por ser de pronto rentas un poco más informales es diferente no no aplica igualito si está dentro del hay cosas que van a que la respuesta no es exacta y tuviéramos que hablar un poco más sobre el caso porque hay muchas cosas que influyen porque no todo cuando es un un subarrendamiento de un cuarto no siempre es un subarrendamiento hay personas que llegan de visita y nunca se van entonces hay otras cosas que afectan y no son casos de desalojo sino casos que se presentan que se llaman ejectment hay otras cosas en la ley que aplican que no necesariamente es una cosa o otra dependiendo muchos factores que nos tienen que explicar específicamente de esa situación pero si tú rentas un cuarto con un contrato como normalmente lo hace casi siempre si es un proceso de desalojo como cualquier otro ok perfecto tener una casa con alguien que no te está pagando es más incómodo que si está en otro es cierto es cierto bueno Michelle inmensamente agradecidos si nos quedamos aquí hablando contigo seguramente van a salir preguntas todo el tiempo pero entendemos que estás muy ocupada en tus cosas te agradecemos infinitamente tu presentación y repite por favor tu teléfono una vez más y dónde está ubicada tu oficina para que te puedan contactar más fácilmente gracias Giovanni Lina ha sido un placer de verdad gracias Michelle quería también cerciorarme yo en el chat había puesto las 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 páginas que tú dices al principio de Fanny May de Freddy Mac de Fanny May es knowyouroptions.com slash longlookup y la de Freddy Mac es fredymac.com slash longlookup correcto de todas formas ahora cuando yo te lo escribo por texto para que lo tengas correcto ok perfecto gracias Michelle de nada con mucho gusto gracias de verdad cualquier pregunta que tengan con mucho gusto las puertas están abiertas para contestársela como les expliqué yo llevo 20 años practicando la ley de bienes raíces mi socio Manuel igual en la oficina tenemos 8 abogados que trabajan en diferentes departamentos desde inmigración hasta casos de familia y casos de sucesión y ley civil o sea que litigio de ley civil o sea que hacemos muchas cosas diferentes aquí en la oficina estamos yo estoy la mayoría del tiempo en la oficina del Doral pero si tenemos una oficina en Brickell también que mi socio está más en la otra oficina pero nos alternamos a que si tienen cualquier cliente que quisieran que veamos aquí o en Brickell con mucho gusto lo hacemos ahora estamos haciendo la mayoría de las conferencias por Zoom porque igual pues no sabemos todavía nosotros como somos considerados un essential business si teníamos el derecho de estar abiertos todo el tiempo pero no lo consideramos prudente por nuestros empleados porque hay personas con muchas que tienen familias de mayor edad en sus casas entonces no quisimos tener las puertas abiertas por esa razón pero si hemos estado trabajando full desde la casa todo el mundo y disponible para contestarle su pregunta así que los invito a que nos llamen si vienen a través de Lina o Giovanni nosotros no le cobramos por la primera consulta y siempre me gusta que el Realtor pues hable con nosotros con el cliente porque si el Realtor se mantiene informado y aprende sobre la materia y contra más ustedes saben y ustedes pueden educar a sus clientes pues más beneficios son para el cliente así que así que nosotros nos encantaría poderos apoyar en esa parte y los invito a que nos llamen y les deseo mucha suerte con la pandemia y con todo lo que está sucediendo con los negocios gracias Michelle gracias Michelle si escucharon bien que el que vaya a donde Michelle de parte de Fortex Realty la primera consulta es gratis eso es uno de los beneficios que Michelle nos ha otorgado por ser parte de Fortex Realty bueno Michelle un abrazo bendiciones muchas gracias y cuídate mucho gracias igual hasta luego gracias gracias a todos hasta luego tengan una buena semana gracias 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 bueno we're on there for an hour gracias 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 gracias